No hablemos mal de Honduras con nuestras palabras, mejor hablemos bien de nuestro país con nuestras acciones. Busquemos incesantemente la excelencia en nuestras vidas. No hay que descansar hasta lograr que nuestros sueños se conviertan en metas y nuestras metas en resultados. Soy Jorge Manuel Celaya Fajardo y quiero invitarlos a conocer muchas historias de éxito aquí en el programa La Clave del Éxito. Todos los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los viernes a las 8 de la noche. Solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.